La Ingrada Pero una falsa dama me abandonó Tomándose en filigrana y se marchó Mis ojos la buscarán, mis labios preguntarán Pero en la flor de mi pecho ya no entrarán nunca más La farsa en tu corazón tan caro la pagará Pero al lado de esa mala no volveré El tiempo y el juez divino nos juzgarán Los altos tienen su precio y su valor A ti no nos mediarán que el mundo es un basura A cambio nos pelearán buscando a quien suelte más Paciente yo esperaré que me diste en el error Pero yo aunque la quiera no volveré La Ingrada Una falsa dama me abandonó Tomándose en filigrana y se marchó Mis ojos la buscarán, mis labios preguntarán Pero en la flor de mi pecho ya no entrarán nunca más La farsa en tu corazón tan caro la pagará Pero al lado de esa mala no volveré Música 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 El tiempo y el juez divino nos juzgarán Los altos tienen su precio y su valor A ti no nos mediarán que el mundo es un basural A cambio nos juzgarán A cambio nos pelearán buscando a quien suelte más Paciente yo esperaré que me diste en el error Pero yo aunque la quiera no volveré Música Y ahora sí, ya nos vamos, somos los tímpanos Música 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 Música